El tramo Hoy 6 de diciembre la iglesia recuerda a San Nicolás. Siempre fue invocado por los fieles en los peligros, en los naufragios, en los incendios y cuando la situación económica se ponía difícil. Por haber sido tan amigo de la niñez, en su fiesta se reparten dulces y regalos a los niños. Y como en alemán se llama San Nicolás, lo empezaron a llamar Santa Claus. De San Nicolás se escribieron muy hermosamente San Juan Crisóstomo y otros grandes santos, pero su biografía fue escrita por el arzobispo de Constantinopla, San Metodio. Desde niño se caracterizó por todo lo que conseguía, lo repartía entre los pobres. Uno de sus tíos era obispo y fue éste quien lo consagró como sacerdote. Pero al quedar huérfano, el santo repartió todas sus riquezas entre los pobres e ingresó a un monasterio. En la época de Licino, quien decretó una persecución contra los cristianos, Nicolás fue encarcelado y azotado. Con Constantino fueron liberados él y los demás prisioneros cristianos. San Nicolás, siendo obispo de Mira, murió el 6 de diciembre del año 345. Pidamos su intercesión para llenarnos del amor de Dios y así poder ser generosos.